Contenta porque nos abran este espacio para contar de qué se trata esto. El judo es un deporte que no es tan conocido ni tan difundido. Y bueno, que la gente que está en su casa vea un poco de qué se trata y a qué apuntamos. ¿Cómo esperás este viaje? ¿Cuándo te vas? ¿Cómo vienen los preparativos? También el ejercicio, el comportamiento, todo lo que es a nivel global de este entrenamiento. Muy ansiosa, con muchos sacrificios por parte de mi familia y de la gente que nos rodea. También del intendente Darío Díaz Pérez, que hace unos días recibimos un subsidio de 15.000 pesos. Que fue un gran aporte para poder pagar este viaje. Los entrenamientos son continuos, son de lunes a sábados, entre dos y tres turnos diarios. La carga más o menos es de una hora y media físico, dos horas, dos horas y media ayudo. Y entre medio metemos rutinas cortas de una hora. ¿Quién te va a acompañar en este viaje? En este viaje me va a acompañar mi entrenador, que también es mi papá. Y es mi técnico también en todos los viajes y las competencias que realizo alrededor del mundo. ¿Y cómo es el cronograma más específicamente? Primero vas a estar en Lisboa, después en París. ¿Cómo se divide también este horario, este cronograma? El cronograma es el 7 volamos a Lisboa, llegamos el 8, el 10 compito. Y el 11 ya estamos partiendo para Madrid, entrenar unos días en Madrid y volar para París. ¿Cómo también te preparás a nivel mental? Porque todo este deporte, no solamente a nivel físico, sino también tiene otro tipo de entrenamiento. Y también supongo que debe ser diferente para ambos lugares, tanto para Lisboa y para París. Son dos competencias que si bien son muy fuertes, son una de las más fuertes del año, la de París me suma muchos más puntos para la clasificación que la de Lisboa. Entonces son dos competencias que requieren mucha concentración y tengo que realizar más que nada pocos desgastes mentales a lo largo de estos días previos a la competencia. Siendo tu padre, el entrenamiento, el entrenador también, ¿cómo es esta relación? ¿Cómo te llevas con él? Me llevo bien y bueno, a los chispazos también, obviamente. Es mi papá, es mi entrenador, es todo junto. También es una ayuda más psicológica, ayuda a fortalecerme a diario. Entonces, bueno, tiene sus cosas, obviamente. Uno, la relación padre-hijo, a veces te peleas con tu papá, obviamente. Son cosas que pasan. Pero bueno, la verdad que nos llevamos bien, congeniamos muy bien en los viajes, en las competencias, la verdad que estoy muy cómoda, es un muy buen entrenador y un muy buen técnico. Me ayuda a ver cosas en la lucha que quizás no las estoy viendo. Entonces, para mí es de suma importancia que esté él presente siempre. Si tenemos en cuenta, también tenés 20 años, sos una mujer muy joven y tenés un ritmo de vida muy diferente al de cualquier chica normal de 20 años. ¿Cómo también sobrellevas esto? Bien, a veces se complica, la verdad que uno quiere salir, no sé, quizás quiere salir a despejarte un poco y bueno, con las cargas de entrenamiento a veces terminás fusilado y no podés, pero bueno, todo sea por un sacrificio, o sea, todo sacrificio sea por un sueño al que uno aspira a llegar, ¿no? Bien.